Se secó el arroyito que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa guajina La noche que ya se fue, su perfume me embriagaba Solo su rastro dejaba en la noche serena y por él me guié Por el camino encontré una prenda que ella usaba En mi recuerdo llevaba prueba del querer que le confesaba Se secó el arroyito que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa guajina Ella se peleó conmigo porque la estaba celando Y yo estaba comprendiendo muy bien que su amor me iba faltando La busqué por todas partes creyendo fuera a gritar Que mi linda florecita en otro jardín fuera a marchitar Se secó el arroyito que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa guajina Ay, moridita, como me has hecho sufrir Recorrí montes, veredas y por fin no la encontré Ahora seguiré cantando mi linda tonada que siempre canté Se secó el arroyito Que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió Con el amor de mi guapa Guajira